En este segundo capítulo vamos atrás de los materiales y bueno voy de visita nuevamente a una de las tiendas que me gusta bastante comprar por la variedad de materiales y aquí como siempre voy a elegir según la paleta de colores que yo ya tengo pensada, que ya he estado planificando entonces tengo algunos colores neutros en la paleta, otros tonos cálidos y bueno más o menos eso es lo que estoy pensando para mi proyecto y así es como me organizo y cuenta también un papel muy importante si es que voy a elegir láminas y aquí tengo justamente algunas, una de ellas voy a usar en este proyecto y para eso me ayuda bastante la paleta de colores que ya está en la lámina y aquí tengo colores, tonos de pintura acrílica, pasta para modelar, mi pincel de pelo suave, espátula, mi cajita lista y ya podemos comenzar a planificar el proyecto, no te pierdas el próximo capítulo, nos vemos